Voy por L, está dentro de L Casi te mato, Miquel Miquel tiene la gacha abierta Puedes matarlo a a electrocutarlo Hostia, ¿qué? Venga, juego, a tomar por... No, no, no Qué finta me ha hecho En el baño En el baño Que no está FK Me he baiteado, eh Me he quedado todo pancho Diciendo, voy a esperar a que se quite la FK y lo tapeo La, 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 la La, 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 la Pues te mato con la pistola La, la, la Y a ti también te mato Y vengo por aquí, tengo el Sedax y mato a ese que está ahí, ¿dónde está? Está aquí a la vuelta, ¡ah! ¡Ah, mamá! Está arriba Es el único que está en el baño Es bastante probable Bueno Los chetos, Julio ¿Me mata a dos? No me ha dejado esto, la trampa Ahí va, hay otra Automática Es que la semi la noto como Y... Dale, dale Yo la verdad es que es la única semi-automática que no uso O sea que... Dale Uy Dale Dale Al principio de la usada Te lo metes en baño Te lo metes en baño Te lo metes en baño, vamos a pelear ¡ABUM! Ese caluto Me como un monster No T-te, t-te Tigo que me como la lata En plan Ah, bueno, eso sí Si quieres Ay, Dios Voy a correr Me la pela Me la pela Me la pela Me la da igual ¿Alguna vez os he dicho que odio el agua? Tu puta madre, tío Te quiero Muchas gracias Puta Pues esto de mierda, ¿no? Porque no le estoy dando hostias a la mesa hoy, no sé por qué No sé por qué hoy no le estoy dando hostias Es que... No me digo eso, porque cada uno juega como quiere Y si esa persona quiere ser una puta mierda de persona, pues que lo sea Pero a mí no me va a alterar No inflameo yo creo desde el Resident Evil de ayer Pero, muchísimas gracias por esa suscripción Vas a ver Que voy a jugar a pistola y los voy a matar a todos Te puedo dar tres cofres por esa suscripción Como guapo ver ¡Hola! Pero... ¿Habéis visto eso? ¿Qué ha pasado? ¡Que ha puesto un bandit y se lo ha tragado la tierra! ¿Qué puta mierda pasa en este juego, tío? Vamos a pillar la... ¡Hostia! La planta, Puti Dale Vale Vale, vale Vale, yo estoy maleta No me lo puedo querer Mi relación tiene una mierda tío No me lo puedo querer, Roto Como va a tirar el humo que no me está afectando Vamos, que abre por debajo. Viene por circulares. La IQ ruseando circulares. A la patrás. Tira. Tira patrás. A rusear a tu puta casa. ¿Me tienen insisto a todos los jugadores de Rainbow hasta los huevos? ¿Y el que viene por aquí para la izquierda? Ah, es maestro. Mira cómo va el audio. Alguien en amarillas. Uy, ¿y esto qué hace acá? IQ atrás de ustedes, en la escalera. Justo le curo y sale el otro. La IQ aquí. Una cuchilla. Hay dos en amarillo. Bueno, al menos nos ha enojado. Ahí uno viniendo por circulares. No hay shots, me dice. Es que, hostia, son muy buenos, ¿eh? Cómo le he jugado al tiempo. ¿Qué hace? Lo chupiera. Tenga el Madrid aquí. ¿Tienes a uno? Sí. Márcamelo, marca uno. No, aquí en pain. Mira, mira, mira. ¿Sí oye ahí? Sí. No, está reportado esto. La hace perfecta. La hace perfecta otra vez, Braille. Hostia, cómo juego a la clase. Qué gustito me da. Cuando la pillo. Cuidado por abajo en que está, la meta de bajar. Mira, está aquí. Téneme la piña, que es todo lo que sea. Eh, me gusta tus ropas, de hecho. ¿Pegaros a mí? Sí, 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 se lo tomo mal. Sí. Cómo se va, ¿no? Sigue ahí, no se mueve. No sé si se está droneando. Sí, me está droneando a mí. Fuso muerto. Creo que está subiendo escaleras, eh. Está como por arriba, así. Ha subido escaleras, está ahí. Muerta. Qué buena info. David, le he pegado de wildban, eh. Dicho, voy a disparar. Y le enchufo. No les abra corta, Alex. Qué, qué. Qué, bueno. Yo después de ver lo del blitz ya no digo nada. No, no, no. Ahí va. Y el último está en barra, ¿no? Sí, en la barra. Podéis plantar detrás de... O hacer eso, que también mola mucho. No, 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 no. No, 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 no. Buena, buena. Ese callout. Toma. Muy bien, esto es lo que hace el jackal, tío. Ya trajeado y ha tirado de wildban. Maestro, está ahí. Maestro, está ahí. ¿Puedes poner la cámara un poco más en diagonal? Eso, espada. Está plantando. No, ya está. Ya está. Te juegas la melusinelo. Y ya está. Te juegas la puta melusinelo y los matas a todos. Este personaje en este punto esta rotisimo Vamos a darme a combate Me rompieron ventana del tesoro Lo pego Venga nos vemos Oh, igual van Los hacks abriendo la ventana ¡Raúl! ¡Vuelve a casa! ¡No te escapes del sótano! Cúbreme ahí David si puedes ¿En la puerta? ¿Qué? No me has cubierto Hay alguien ¿eh? Miguel Sí, sí, David me han matado ¡Cabrón! ¡Claro que coño estás cubriendo tío! Queda viva la Kali ¿eh? La Kali está viva ¡Buah! ¿Qué cojones? ¿Para dónde están en esta otra...? No, no, principal Se mete para baños, te va a ca... ¡Uy! Se me va a ver aquí subido Vale, me pasa nada Tengo una monja detrás de la cortina ¡Rázate una ave maría, guapa! Te están desactivando Bueno, aguanta, aguanta Se va a salir, eh ¡Ven, ahí! ¡Ven, ahí! ¡Mierda, ese me ha roto del... Se me ha descolgado Se ha roto, tú O sea, me va a tocar romear ¿Conmigo? ¿De la mano? De la mano Y de otras cosas, también ¡Ay, David! ¿Cómo sabes lo que me gusta? ¿Faltan chapas aquí, gente? Yo ya he chapado A ver si llega el segundo cero para irme a romear Ah, pues no, tengo que jugar ancla David, nos han jodido Ah, David, porro mía Voy a hurtar, chavales Pero es que... ¿Qué hacen ahí, tío? Vamos ¿Estás bien, truco? Vale, pues me meto con el... Abajo, me has salido por abajo Ya podéis clipear Está abajo el jogger, eh Vale, pues no lo apunto Está mármol es... Es que, en cuanto he visto que se iban dos de punto He dicho, mira, las probabilidades de que no haya nadie ahí Son altas Ya está, 4K FBI, open up ¿Quién pone una mira aquí, tío? ¿Qué es esta mira de mierda? ¡Ahhh! 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 ¡Más la otra! ¡Jajaja! ¡Qué robada, eh! ¡Jajaja! Es que me he faltado una aquí Me he faltado una aquí Está ahí, está ahí Me he faltado una aquí con la escopeta, tío Suena por aquí, ¿no? Es que suena como ahí, pero no ¿No? Joder, si es que hay tres personas por atrás, tío Miendo desde el otro lado Yo creo que se pone ahí Mira, por esto, ¿ves? Haces así ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lul? ¿Qué cojones? ¿Y las dentro de la cabeza? Pues es que no había otra chance Mira, que nos ha movido Pero... Pero... Pero este juguete ¿Qué cojones, tío?